Estas obras de impermeabilización de los canales han dado buenos resultados, obviamente, y tienen como único objetivo evitar el derroche, ¿no? Sí, tal cual. Que se hagan obras en una inspección de cauce o en un canal y que los regantes aguas abajo nos digan, antes nosotros esperábamos tres días a que llegue el agua por la situación en la cual estaba el cauce, que es una sección natural con bajo mantenimiento y ahora tenemos una sección acotada con hormigón, achica totalmente los tiempos de llegada del agua. Hay volumen de agua que no se está infiltrando, el agua llega antes, los usuarios tienen por ahí la posibilidad de seccionar los riegos, recibir por ahí menos volumen, mayor cantidad de veces, más oportunidades, entonces les facilita también a ellos los trabajos. O sea, tiene amplios beneficios hacer inversión. Pero lo que nosotros vemos es que hay un factor que es el factor blando o el factor que nosotros le denominamos la conciencia del inspector, en el cual nosotros sí o sí tenemos que tomar conciencia del valor que tiene el agua y de que la tenemos que racionalizar el uso y hacer un uso cada vez más eficiente. Como inspectores de cauce o como autoridades de irrigación a nivel mayorista y intrafinca también. Y nosotros vemos que los regantes nos están consultando cada vez más acerca de evaluar, revisar los sistemas de riego que tienen y que actualmente utilizan en su finca, si conviene hacerlo en una hijuela o por ahí les conviene seccionar quizás en tres hijuelas dentro de su finca. El departamento también ahora ha cerrado un convenio con empresas de publicidad que limpian las calles y descartan lonas en las cuales nosotros hemos visto que los regantes, particularmente de esta cuenca, utilizan las lonas como un insumo para aumentar la eficiencia del agua dentro de la finca. Entonces, bueno, viendo esa situación y teniendo un actor que está hoy por hoy limpiando las calles de esas lonas, nosotros hemos firmado un convenio con ellos y tenemos ya muchas inspecciones de cauce regante que nos consultan acerca de esto que va a venir de arriba a través de la firma del convenio. No va a tener costo, pero realmente va a posibilitar que se siga mejorando el manejo intrafinca, fundamentalmente.